Buenos días, ¿usted va a firmar en contra de la patria? No, Tony Jiménez, cédula de identidad, 4.127.619, va a firmar a favor de la patria, a favor del comandante Chávez. En ningún momento nosotros tenemos que firmar contra la patria, al contrario, vamos a reafirmar la patria, somos patrióticos. ¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez y viva el comandante Maduro! Buenos días, por favor, nombre y número de cédula, ¿usted va a firmar contra la patria? Mi nombre es Franklin Castrillo, 5.413.596, yo no voy a firmar en contra de la patria, porque me considero que soy uno de los integrantes del ejército de Simón Bolívar. Quienes hemos luchado durante muchos, muchos años, desde 1810, para que este pueblo tenga una patria en revolución y tenga todos los beneficios que hasta el momento hemos logrado. Gracias. Buenos días, ¿usted va a firmar contra la patria? ¿Cómo voy a firmar contra la patria? No puedo firmar contra la patria porque esto es una lucha que viene hace muchos años y lo que está pasando aquí no es con la patria, es la patria de los escuadridos que andan con eso. Nosotros no, nosotros seguimos apoyando el proceso revolucionario del comandante Chávez. Aquí nadie tiene que rendirse, nosotros ninguna bolsa de comida nos rendiremos. Nosotros seguiremos hoy en tierra. Cuenta Maduro y cuenta la patria con nosotros. Tu nombre y número de cédula. Los saludo de Enrique, 5.744459. Ahí no va a estar mi firma contra la patria. Buenos días, ¿usted firmará en contra de la patria? Yo soy hijo de Chávez, hijo de Maduro y después me da patria con mi familia porque yo soy un revolucionario y eso es escuario de Pucú. No voy a gobernar o gobernar más nunca este país. Buenos días, ¿usted va a firmar en contra de la patria? Buenos días, mi nombre es Macu Jiménez, soy de la entidad 15 millones 965606. No voy a firmar contra la patria porque precisamente gracias a la revolución bolivariana, gracias al legal comandante Chávez y ahora con quien dirige la revolución y el gobierno revolucionario, que es el presidente Nicolás Maduro, es precisamente que tenemos patria. A diferencia de la Cuarta República, cuando tenemos un país totalmente colonizado, subordinado al imperio norteamericano, subordinado al capital extranjero, a la oligarquía venezolana, hoy día tenemos un país en potencia que reconocemos los problemas que tenemos económicos, climatológicos y por supuesto que están afectando la calidad de vida de los venezolanos, pero eso es coyuntural. La idea es organizarnos, trabajar en conjunto, corregir lo que hay que corregir, por supuesto seguir impulsando y seguir apoyando a la revolución bolivariana, que es la que nos ha dado una mejor calidad de vida y nos seguirá dando una mejor calidad de vida en los próximos años. Muchas gracias. Buenas tardes, por favor amigo, usted va a firmar en contra de la patria. No, un rotundo no, es por qué, porque eso sí, la patria de oposición no volverá, hermano. Y ellos no van a estar dirigenciando lo que esta guerra reconoce, que ya no tiene el porte. Y nosotros, nosotros los revolucionarios, vamos a estar rodillas en tierra con nuestro comandante aburro, por nuestro legado, por nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frío. ¿Dónde están? Gracias camarada. Buenas tardes camarada, usted firmaría en contra de la patria. Jamás, jamás se firmaría en contra de ella. ¿Mi nombre? José Calona, 14998-633. Buenas tardes, usted firmaría en contra de la patria. Mi nombre es Freddy Martínez, son las 4.342.993. Más loca, compadre, yo estoy loco. Nosotros no firmamos contra este gobierno que es el que ha dignificado al pobre. No podemos volver al hambre, a la miseria, a la desolación. No podemos volver más nunca a que sigan maltratando al pueblo. Pero nosotros, apoyamos al presidente Maduro con rodillas en tierra. Patria socialista, hermano. Viviremos y venceremos. Amén. ¿Qué me queda? Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame su nombre y número de cédula y usted firmaría en contra de la patria. Mi nombre es Winston José Betancourt, 10.371.855. El que firma en contra de la patria es un antipatria, un parásito igual de lo que está en la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Amigo, camarada, ¿usted firmaría contra la patria? Nunca. Porque somos libres y más salvados frente a la imperio actual. Así es, camarada. Gracias.